Gracias a nuestro control, retornamos. Mañana vamos a hacer una rifa de libros para los oyentes que han llamado a Radio Colina en la ciudad de Girardot. Un saludo para ellos, para toda la gente en Flandes, para toda la gente en Tocaima. Tocaima, Ibagué, Flandes, bueno, muchísimos sectores al sur de la capital. Esto ya prácticamente son barrios de Bogotá. El barrio caliente de Bogotá y el barrio frío, pues Tunja, ¿sí o no? Bueno, ya son barrios. Tampoco es, ¿Bogotá para dónde crece? Pues para el sur o para el norte, ya llegamos, ya casi tico, logramos llegar a Tunja. Ya hay casas campestres por ahí también, bueno, sí señor. Gracias a nuestro control, muy amable. Concretemos un poquito lo del templo Sufi. Puede que uno tenga dinero en la vida, puede que uno tenga salud, puede que uno tenga amor. Que han sido consideradas las tres suertes. Esto comienza con los gitanos al norte de Europa. Quienes, proveniendo de la vieja religión, pues hablaban de las tres suertes que darían la felicidad al ser humano, salud, dinero y amor. Posteriormente existió un disco, que quien tenga estas tres cosas, pues bueno, va a ser feliz. De hecho, podríamos pensarlo de esa manera, ¿no? Que si uno tiene salud, dinero y amor, tendría básicamente los elementos necesarios para poder tener una vida armónica. Pero no hay tal, la vida es al igual que el mar, totalmente inestable. La vida tiene muchos altibajos como una montaña rusa. Puede que uno tenga muchísimo dinero, pero el cuerpo no es perfecto, no será eterno. Entonces siempre vamos a tener uno que otra situación de la enfermedad. El amor cambia. El amor indudablemente se fortalece con el tiempo y va cambiando, va mutando. Uno va pasando diferentes niveles del juego del amor. Entonces hay unos amores muy profundos que van creciendo con el tiempo hasta convertirse, hasta fundirse en uno solo. El amor es libre. Y tenemos que aprender a conocer y a reconocer la libertad del amor. El dinero. Bueno, el dinero es una situación que es controlada por la bolsa. La bolsa está controlada por el petróleo. El petróleo está controlado por los problemas políticos que existen entre los productores de petróleo y los no productores de petróleo. El que no tiene petróleo quiere mirar cómo se queda con el petróleo del otro. Y el que tiene el petróleo, pues va a tratar de no permitir que le quiten el petróleo, etcétera. El enredo de la política. O sea que tampoco podemos decir que vamos a tener una estabilidad en el amor. Lo cual nos lleva a pensar que no podemos tener estabilidad en la salud. Estabilidad en el dinero y estabilidad en el amor. ¿Podríamos tenerlo? Sí, si no viviéramos. ¿Por qué? Porque una persona que quiere tener estabilidad en todo, necesitaría, primero, una habitación totalmente aséptica. Donde no existan los virus, donde no le influye al cambio de clima. Tendría que tener una comida exclusiva para que no le fuera a caer nada malo y le dé un problema digestivo. Después renal, después pulmonar y termine cerca de la muerte. Entonces tendría que hacer un control absoluto. En ese control absoluto, para que sea feliz, tendría que tener una pareja. Pero, ¿cómo sería la convivencia de dos personas en una habitación por 20 años? Al cabo de 5 años, ¿de qué tema podrían hablar? ¿Le pasó algo? ¿Cómo le fue? ¿Le robaron el celular? Eso forma parte de la relación. Hay mujeres que cogen el celular y dicen, este celular ya está viejito. Mejor yo lo dejo aquí guardadito. Y lo dejaron en 3.000 años. Cuando llegaron a la casa, no, mi vida, qué tragedia, qué tristeza. Me robaron el celular, no lo encuentro, no sé dónde está. Entonces el señor, ay, mi amor, no te afanes, no te preocupes. Mira, yo ya estaba pensando en comprarte uno que ya trae Blackberry, trae Whatsapp, trae tecnología de punta para que tú seas feliz. Ay, qué chévere, cómo te amo. Bueno, más o menos, ¿no? Y si tiene salud en esas condiciones, amor en esas condiciones, ¿para qué quiere tener plata si no va a salir a gozarse la vida? Tenemos algo que decía Kadaisha en el templo Sufi. Bienaventurado y afortunado aquel, aquel que tiene problemas y es capaz de solucionarlos. Ese es un genio. Ese es un gran maestro de sabiduría. Aquel que mira los problemas, no como el problema de la dificultad, del castigo, del sufrimiento, del dolor, sino como la capacidad de probarse para ser mejor. Ese es un sabio. Hagamos una especie de juego mental. Usted comienza a aprender a jugar ajedrez. Y podemos jugar ajedrez algebraico. ¿Sabe jugar ajedrez algebraico? ¿No? ¿Ninguno? A ver, de los oyentes, peón, cuatro damas. Me gusta esa salida. Se puede combinar con los caballos, los alfiles. Entonces mi contrincante dice, bueno, este señor va a jugar con caballos, porque es básicamente la jugada. Me dice, peón, tres torres, rey. Y yo le contestaría, caballo, tres torres, alfiles. Y él me contestaría, peón, tres torres, dama. ¿Pudo imaginar esas cuatro jugadas en su mente? Bien, estamos jugando un juego de ajedrez algebraico. No se necesita el tablero. Quien sepa jugar ajedrez y simultáneas, ese era un deporte mío hace muchos años, pues uno necesita de un tablero. Puede ver la jugada en su mente. Cuando usted puede conocer los diferentes movimientos del ajedrez, que es una, fuera de ser un juego, muy, muy interesante, es muy filosófico, y hacen una jugada muy rara, uno tiene que buscar la solución a la jugada y el ataque. En ajedrez se dice, la mejor respuesta a un ataque es una jugada neutra que genere un ataque mayor. En la vida jugamos un ajedrez todos los días, de una o de otra manera. Pero tenemos un problema de nuestra mente. Voy a quitar de este programa de radio la palabra psicológico y todo lo que tenga que ver con psicología. Sí, para no seguirme metiendo en dios. Tenemos un problema del pensamiento, un problema generado a través de la historia, que es la incapacidad del ser humano, de ver el problema, no como el problema, sino como la esencia de la solución, del reto, del desafío. Cuando nosotros tenemos una situación difícil de la vida, nuestra mente automáticamente se doblega. Cuando a una persona le dicen, mire, qué pena, se quedó sin empleo. Uy, no, qué problema tan grave. Ahora, ¿cómo voy a pagar el arriendo, la cuota del carro, la cuota del colegio? ¿Cómo voy a pagar no sé qué? Y se ancla más a la situación difícil que en la búsqueda del cambio. Una persona que busca soluciones nunca jamás va a tener problemas y por ende nunca jamás va a tener soluciones. Analicemos un momento eso. Si yo tengo un problema, todo problema induce a tener una solución, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando yo soy una persona que vive en las soluciones? Al vivir en las soluciones, el problema o los problemas desaparecen. Al desaparecer los problemas, también desaparecen por ende las soluciones. Pero, ¿qué ocurre en el caso contrario? Cuando yo tengo y veo problemas, no busco soluciones. ¿Qué busco? Más problemas. Me quedé sin empleo en lugar de empezar a buscar la forma de producir, a buscar la solución, a mirar opciones, plan A, plan B, plan C, alternativas. Lo que hago es generarme más problemas. ¿Cuáles? Comienzo a pedir prestado. Me voy y hago una turismo familiar. Porque me voy de turismo donde todos mis hermanos, papá, mamá, tíos, cuñados, ya todo el mundo llego con la cara así, desencajada. Mire, tengo un problema, por favor, me ayuda, présteme un millón de pesos, por favor, présteme dos millones, yo le pago. O sea que está buscando otro problema. Hipoteco la casa, busco otro problema. Comienzo a empeñar, busco más problemas. ¿Qué es lo único de la vida? Preguntaba cada hecha en sus meditaciones. ¿Qué es lo único de la vida que entre más se quita, más crece? Hay dos cosas en la vida, que entre más usted le quita, más crece. Es un acertijo, bobo. Exactamente, el hueco. Entre más le quito un hueco, el hueco más crece. ¿Sí o no? Y los problemas. Entre más quiero quitar un problema, el problema más se crece. Nuestra mente está acostumbrada a el facilismo. Somos derrotistas, pero somos derrotistas automáticos, somos, nos llevamos a una velocidad de la derrota impresionante. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a no poder aprender a vivir y a vibrar en la estrategia del cambio, que es el significado de la solución. Toda solución es una estrategia. De eso vamos a sacar un libro muy especial. ¿Cómo funciona la estrategia de la vida? No la moral de la vida, no la ética de la vida, sino la estrategia de la supervivencia de la vida. Todo el mundo debería conocer ese tema. Pero nos aferramos simplemente a que yo no puedo. Todo el mundo puede. Si usted, amigo mío, que está al otro lado de la radio, fuese un superviviente de la catástrofe de la Tierra y se levantara mañana y descubriera que ya no existe lo que hoy hay, no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay transporte, no hay casas, no hay donde comprar el mercado, usted se dejaría morido, se acostaría solo a morido. Le puedo garantizar que en dos años sería usted un experto en supervivencia y no le tendría miedo a nada, fastidio a nada y si tiene que comer ratón asado, pues come ratón asado. Porque en ese momento usted no piensa. Su instinto de supervivencia lo guía. Cuando tenemos un problema en la vida, ¿qué hay que hacer? Primero, no ver el problema como problema. Omar, me voy a suicidar. Definitivamente ya no aguanto más, me voy a morir, me voy a suicidar, me voy a pegar el salto de Tegendama, como Noel Petro, cuando se iba a suicidar por Claudia. ¿Recuerda la historia de Claudia? Mejor no toquemos viejas memorias, hay cosas que 50 años después es mejor no hablar. Bueno, en esa época ella trabajaba en Fotorres, en el barrio Restrepo, de vez en cuando iba al parqueo y le iba a jugar basquetbol, bueno, cositas así, más o menos, eso era otra época. Entonces, Noel Petro se iba a suicidar por el amor de Claudia, el burro mocho. ¿Cuánta gente quiere suicidarse por un problema? ¿Cuánta gente quiere suicidarse por plata? ¿Cuánta gente dice no puedo más? ¿Cuántos años tiene? 21. Por favor, que no le pase lo que le pasa a un amigo mío que tiene 15 años y está enamorada de una compañera del colegio. Entonces, él sale a caminar y anda tan embobado que cuando llega a la casa le toca casi botar los zapatos porque no se da cuenta dónde pisa. Es que estoy tragado. ¿Cómo dice el vallenato? Estoy tragado, compadre. Pero cuando se acaba esa traga o se pierde entonces me voy a suicidar, me voy a destruir, ya no puedo vivir. Somos así de débiles. Siempre que hay un problema, amigo mío, cada hecha decía por cada problema hay un millón de soluciones. Pero el ser humano es tan supremamente terco que de ese millón de soluciones sólo hay una que sigue con el problema y es cuando nosotros de ese millón solamente nos unimos a la única que forma el problema. No buscamos soluciones, no buscamos opciones, no buscamos alternativas, nos ahogamos porque sentimos miedo, porque pensamos que no podemos, ni siquiera lo intentamos. Yo conozco una mujer que es experta en hacer tacos mexicanos y coge la harina y coge la carne morida y le aplica pimienta y deja unos tacos mexicanos. Hacía los manitos pero súper especiales. Tiene una gran fábrica de tacos mexicanos y debe tener una propiedad de unos 400, 500 millones de pesos. Era una mujer muy vaciada, no tenía 5 centavos, la echaron de su empleo que era administradora de empresas. Lo poco que tenía tuvo que pagar lo que debía, perdió su apartamento. Hasta que un día se le ocurrió en la cocina hacer tacos mexicanos. Es multimillonario. ¿Ustedes recuerdan el cuento de mi abuela, una abuelita que conocí hace muchos años en el programa de Todelar hace época yurásica? Cuando el esposo la abandonó a los 60 años porque se casó el señor con una niña muy joven, la sacaron de la empresa, le consiguieron un apartamento en el norte de Bogotá, no digo más dónde, ahí por la calle 80 y le dijeron ¿sabe qué? Hay un apartamento para que haga una cosa, se muere. Eso le dieron a ella. Bueno, enciérrese allá. Esta señora comenzó a vender tamales el fin de semana en el apartamento. La primera en la semana no vendió nada, pero muy inteligente empezó a regalar los tamales. A la segunda semana volvió a regalar tamales. A la tercera semana empezó a vender tamales desde el día jueves. Y en un mes ya empezó a vender tamales. Al mes siguiente los celos de la administradora de ese sitio le mandó una carta y le dijo que era prohibido vender tamales dentro de la urbanización. Pues la viejita dijo no hay ningún problema. Se consiguió un local al frente de la urbanización y siguió vendiendo tamales. La administradora le iba a comprar. Un tiempo después consiguió un local tiene una fábrica de tamales muy ricos deliciosos. Ella debe estar en este momento por los 75 78 años más o menos. Yo creo que vende en el mes de diciembre unos 600 millones de pesos en tamales. Esa la clientela que ya tiene unos 18 años que hace que pasó eso. ¿Por qué ella y no otras? Hombre porque ella no pensó en el problema sino busca soluciones. Amigo mío no es fácil. Hay que cambiar la mente la polaridad del pensamiento no es hombre acepte con resignación tranquilo relájese. Mira en último acaso le voy a recetar una pastillita para que pueda dormir. Es dinamizar la mente y el espíritu. Venga levántese sobre la adversidad se va a morir se va a suicidar levántese mañana y comienza a buscar soluciones es más esta noche pero aumente su dignidad y diga basta no más bueno en la terapia de la magia se hace otra cosa no hay que decir una grosería es exacto funciona la telepatía con los oyentes cuando uno quiere decir algo y quiere hacer algo primero dice una especie de grosería pero no con el sentido destructivo sino como eso de poder a partir de hoy no voy a permitir nada más por una sola razón yo valgo pero no ponerse uno ahí con una cantidad de cosas que simplemente minimizan el alma si se acaban las esferas mágicas no me voy a pelear si pierde esta oportunidad no me vaya a pelear cuando vea que la otra persona llega a la casa con ella le garantizo que usted va a salir corriendo a Wicca el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que a verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos uff muchisisísimo de verdad que si le señalamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar hasta mañana dulces sueños feliz noche chao chau